Música ¿Cómo estás? ¿Listo? Listo, listo. Listo, vamos a darle. Para dejar de arrepentirme, por decirte que no, estoy seguro si me alcanza una vida. Si fue por ti, que tú lloraste, si adiós, yo también cargo esa herida. Por más de un año yo contuve la respiración, por trece meses pensé lo que diría. Y hoy que te vi, ya no me sale la voz, ni el aire que antes tenía. Sé que soy culpable del tiempo perdido, y que mi promesa se fue con una canción. Al montarme en ese avión, y hoy vuelvo a encontrarte, y haré de todo para no soltarte. Porque yo nunca me cansé de amarte, y quedan cartas que me he puesto en juego. Muy aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano, y estoy jurando por soltar tus manos. Y si es por ti las mías pongo al fuego, y si es por ti las mías pongo al fuego. A las cenizas no las tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Y si es por ti las mías pongo al fuego, vuelvo a encontrarte. Y para siempre, Zulime. Y la nueva onda norteña. Hell yeah. Puedo explicarte cada signo de interrogación, si tú me miras tal y como lo hacías. Cuando pensé, por fin la guerra acabó, fuiste una bala perdida. Sé que soy culpable del tiempo perdido, y que mi promesa se fue con una canción, al montarme en ese avión. Y yo vuelvo a encontrarte, y haré de todo para no soltarte. Porque yo nunca me cansé de amarte, y quedan cartas que me he puesto en juego. Junto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano, y estoy jurando por soltar tus manos. Y si es por ti las mías pongo al fuego, a las cenizas no le tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte, y haré de todo para no soltarte. Porque yo nunca me cansé de amarte, y quedan cartas que me he puesto en juego. Junto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano, y estoy jurando por soltar tus manos. Y si es por ti las mías pongo al fuego, a las cenizas no le tengas miedo, que si te quemas yo también me quemo. Vuelvo a encontrarte.